¿Cómo ves, ma? ¿Te gusta? ¡Eres guapísimo! ¿Por qué no vienes con nosotros al teatro? No, no, no. Francita, no la comprometas. Seguro se quiere quedar haciendo algo más tranquilo. No, 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 no. Ella tiene razón. Yo... tengo ganas de leer un poco. Qué guapo te ves, amor, por favor. Por favor. Te vas a poner nervioso, mamá. Diviértanse. Sí, eso intentaremos. Y mañana te cuento cómo nos fue. Yo te regreso. Collar que tan generosamente me prestaste. Bye. Mañana me cuentan. Manesita, mañana mismo vamos a ir a una de las mejores boutiques de Acapulco para buscarte tu vestido de novia porque tienes que lucir radiante, tienes que lucir hermosa. Ay, no sé, no sé, mamá. Yo creo que todavía me parece una locura eso de casarme en dos días. Es muy poco tiempo para todo lo que tenía planeado para mi boda. No, 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 para mí. A mí me parece que es el tiempo suficiente, ¿eh? Imagínate las cosas, Manesita, se tienen que hacer ahí, mira, en caliente, en caliente. Imagínate que a don Bernardo le dé por arrepentirse y buscarse a otra mujer. Ay, obvio, eso no va a pasar, mamá. Tú no lo sabes. Fue yo uno que deja este cuerpecito de curvas sensuales y peligrosas por nadie. Y menos ese ruquelio, por favor. ¿Y qué tal que le dé un infarto? Mira, menos mal que a tu hermanidad le fue bien, porque Diego tenía un hermano. Pero don Bernardo, imagínate, él tiene, no tiene a nadie, él es como un perrito solitario, pobrecito. Ay, mami, tienes una capacidad sorprendente de convencerme siempre. Ay, bueno, vamos a hacer las cosas como tú dices. En dos días me caso con el rocánico. Muy bien, Manesita, muy bien. La verdad es que no disfruté tanto la obra. ¿En serio? A mí me encantó, no sé. El personaje principal tenía algo que transmitía mucho, ¿no? Lo que más disfruté fue tu compañía. Si sigues comportándote así, ofreciéndome tu amistad y tu cariño, siento que voy a superar muy rápido la muerte de Diego. Irán, de eso se trata, ¿no? De que te sientas mejor, de que te ayude a superar esta tristeza que sientas. No puedo pensar en vivir sin ti. Tienes la paz que necesito. No me dejes en mi angustia, por favor. Yo siempre voy a estar contigo. Te lo prometo. Es que no te he contado. Anoche sucedió un milagro. Rodrigo quiso salir. Invitó a Irán al teatro y después a cenar. Me parece muy bien. Bien, ellos son jóvenes y creo que es la mejor manera de distraerse de todo este sufrimiento. Sí. Sí, me dio mucho gusto, aunque... Ajá. Ay, hermano, es que había prometido guardar esto en secreto, pero necesito compartirlo con alguien y qué mejor que sea contigo que lo quieres tanto. ¿De qué estás hablando? Pues... Rodrigo ha amado a Irán durante muchísimos años. Bueno, hija, cuéntame. ¿Te fue bien anoche con Rodrigo? Muy bien, mamá. Dentro de muy poco tiempo ese cojo infeliz me va a pedir matrimonio. Está perrovidamente enamorado de mí. Pues eso me tranquiliza, hija. De verdad que me tranquiliza. No sé por qué siento que poco a poco tú y yo vamos a ganarnos esa inmensa fortuna de los Rivas Santander. ¿Vamos? Soy yo la que me voy a ganar la fortuna y la voy a compartir contigo, mamá. Te equivocas, tesorito. Eso no va a ser así. Es que no te he contado mi plan. ¿Qué estás tramando? Ulises Santander. ¿Quién es? Es un señor soltero, sin compromiso, y lo quiero solamente para mí. Es decir, en un futuro quiero tener toda la fortuna de él. Con tu inteligencia y mi audacia, nos vamos a convertir en las nuevas reinas de la mansión Rivas Santander. Apúntalo en un papel. Ya me tienes harto, ¿eh? Maldito intruso. ¿Quién es? ¿Quién es? Cállate, cállate, escúchame. No me vas a robar el amor de Olvido. ¿Te quedó claro? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿De verdad crees que ibas a conquistar a don Ulises Santander? Ese hombre siempre ha estado soltero. Sí, precisamente por eso, hija. Creo que ya es momento que deje de serlo. Creo que es el hombre perfecto para mí. De verdad, creo que es el hombre que realmente me merezco. ¿Sabes? Yo vengo de una familia clase media. Siempre odié no ser rica, viviendo en departamentos de medio pelo todo el tiempo. No sé por qué, pero siempre sentí que la vida no fue justa conmigo. Conocí a tu padre. Me enamoré de él. Me casé con él. No, no era un hombre rico. No lo era, pero tenía un futuro prometedor. Era cajero de banco, pero poco a poco lo ascendieron a gerente. Ay, para entonces ya te había tenido y estaba embarazada de Vanecita. Ay. Comenzamos a vivir en una de las mejores zonas residenciales. Estaba feliz. De un momento a otro, todo cambió. Sí, todo cambió. Tu padre comenzó a beber, a beber y se volvió un alcohólico. ¿Sí? Y fue tanto su vicio que en algún momento robó el dinero del banco, así que lo echaron y perdimos todo. Y volvimos a vivir en una asquerosa casucha rodeada de gente corriente. Él me prometió muchas veces, hija. Me prometió muchas veces que dejaría de beber, que dejaría de ser alcohólico, pero nunca lo cumplió. Nunca lo hizo. Para entonces Nelson ya había nacido. Ay, no, mamá. No, por favor. Por favor, todos esos años. Todos esos años. Perdón. Me llené de odio, me llené de frustración. Tu padre murió de cirrosis. ¿Y sabes cómo quedé yo? Quedé así, así, con tres criaturas en mis brazos y no sabía qué hacer. Lo único que quería era sacarlos adelante como fuera. Y cada día comencé a amargarme más. Y más, y más, y más. Comencé, comencé a despreciar la pobreza. Un día, lo recuerdo perfectamente. Yo me juré. Juré que nunca más ni mis hijos y yo pasaríamos necesidades ni pasaríamos hambre. Quizá es por eso. Por eso mi empeño en casarlos a todos ustedes con gente con dinero, multimillonarios. Por eso quiero que, no sé, quizá por eso mi obstinación, el alejarlos de esta asquerosa miseria. Porque no quiero, mi amor. No quiero que Nelson, que Vanesita y tú repitan mi historia. No se va a repetir, mamá. Tus hijos odiamos tanto la pobreza como tú. Nos enseñaste a ser ambiciosos y calculadores. Aprendimos muy bien la lección. No nos vamos a casar con gente de barrios bajos, muertos de hambre. No. Pura gente de dinero, mamá. Mi amor, mi amor, como te amo. Mi amor. Yo, yo me voy a casar con Ulises Santander. Ya lo verás. Y por fin, por fin voy a tener la vida que realmente me merezco. No, 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 no. ¿Cómo que Rodrigo ha amado a Irán siempre? Sí. Primero lo cayó por respeto al compromiso que tenía con su hermano. Y después, después porque ya ves que el tema de la pierna lo ha complejado mucho. Vive encerrado en la recámara como si eso fuera un virus. Y mira que bastante hemos luchado para que se quite esas ideas de la cabeza. Pero no hay forma. Yo, no sé, he estado pensando que probablemente en un futuro yo, yo no vería mal que Rodrigo pudiera tener algo con Irán. Yo no sé, pero pienso que a lo mejor el amor de esa muchacha le ayudaría a superar su complejo y ser feliz. Bueno, pues yo tampoco veo mal que se lleguen a enamorar. No creo que sea cuestionable. Lamentablemente, Diego ya no está. Y Rodrigo es libre para amarla. Te aprovechas porque estoy ciego, ¿verdad? ¡Habla! ¡Habla para ubicarte y partirte la cara! Vale, aquí, aquí estoy. Aquí estoy. ¡Eso, eso! ¡Eso! ¿Sabes qué? Si es justamente porque estás ciego que no te parto la cara. ¿Cómo ves? ¿De este pueblo? Nadie me saca, ¿eh? ¡Ale, ale, ale! Aquí estoy, ¿eh? Aquí, aquí. Aquí. ¡Eso! ¡Listo! Mira, mija, aquí están los mantelitos de palma para la tienda de don Aurelio. Llévaselos y le cobras. Sí, voy de volada porque tengo que alcanzar al joven David. ¿Y dónde ande? ¿Y dónde ande ese hombre, pues? ¿Se adelantó a abrir el puesto de flores? ¿Tú crees? Ay, qué bueno que está aquí con nosotros, ¿verdad, abuelito? Bueno, es que sin Martita y Chuy aquí en la casa, pues, se siente muy solita y el joven David, pues... Y el joven David está llenando ese huequito, pero en tu corazón, ¿verdad? ¿Sabes qué me dijo? Que él quiere quedarse a vivir aquí. Que aunque recupere la memoria y la vista, que él quiere hacer su vida aquí, con nosotros. Ay, mi hijita, ese muchacho ya se quedó a vivir aquí para siempre. Ay, pues Dios quiere y me haga ese milagro. Bueno, voy corriendo. ¡Pelea! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pelea con los hombres! ¡Ya, ya, ya, ya! Ya, tranquilo, tranquilo. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! Tranquilo, escúchame. Lárgate de casco. No hay problema, déjame en paz. A mí me olvido. ¡Criminal! ¡Espécil! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Espécil! Muchísimo cuidado con los hombres, espécil. ¿Eh? ¡Ya, ya, ya! ¡Estuvo bueno, ya estuvo! ¡Ya, ya, ya! Escúchame bien. Estoy ciego, pero no manco. ¡Suéltame! No es lo mismo atención, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, ya? ¡Suéltame! ¡Ah, qué porra! ¡Padre, no quiero! ¡No te desvergüenza! ¡Respeta! ¿Yo qué, padre? ¡Este imbécil me está golpeando! ¿Eh? ¡Me vino a faltar el respeto y yo nada más! ¡Miré al arco en línea como me tiene, padre! ¿Yo qué? ¡Suéltame, imbécil! ¡Ya, ya, ya! ¡Suéltame! 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 ¡Sí, así! ¡Has profanado este recinto afuera! ¿Sabes qué? ¡Maldito ciego! ¿Eh? Esto no se acaba aquí. ¿Eh? ¡Cuando quieras, eh! ¡Cuando quieras! ¡Infeliz! ¡Cobarde! Hola, Marlene. ¿Cómo estás? Buenos días. Asoleate, por favor. Ya te lo digo. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya sabes la última noticia de mi familia. Mi hermanita se casa con don Bernardo Uzcategui. ¿Es en serio? En serio. Pero ni siquiera sabía que estaban comprometidos. Además, ¿qué leía? Más de 30 años. En el amor no hay diferencia de edad. Sí, pero hay que exagerar. Están tan enamorados que ya quieren formalizar su unión. Se van a casar en el penthouse de don Bernardo Uzcategui. Y tú me vas a acompañar. No, mira. No, lo siento mucho, pero no estoy de ánimos para fiestas. ¿Por qué no? Uy, se acaba de morir mi hermano. En fin, no me gustan los tumultos también. ¿Por qué no te gustan los qué? ¿Qué? Ya sabes, Irán, también no me gusta la pierna. Mira, no podemos hundirnos en la tristeza. Tenemos que seguir viviendo. En cuanto a tu pierna, ¿qué defecto? ¿Cuál muleta? No se nota, nadie lo nota. En el restaurante y en el teatro nadie lo notó. Ándale, no seas malito. Acompáñame. Sí, porfa. Vale, está bien. Vamos. Ay, perdón. No, acá. Otra vez. Discúlpame. Gracias. ¿Sabes? ¿Puedo pedir otra cosa? Sí, claro. Lo que quieras. ¿Tocarías el piano para mí? No, para Irán, tiene muchísimo que no toco el piano. Ni me acuerdo cuáles son. Porfa. Pero feliz cumpleaños, aunque sea. Bueno, va. A ver. Vamos. Gracias. ¿Se puede? Pues pásale, si ya estás adentro. Aquí estoy dando una buena barrida. ¿Cómo estás? Oye, ¿qué crees? Te conseguí chamba donde yo trabajo. ¿Es neta? ¿En serio? Sí, sí. ¿Pero cómo supiste que yo soy chista? Me lo dijo Chuy. Qué padre. Vamos a chambear juntas y yo. Así es. Muy pronto. Oye, ¿y dónde está Chuy? Salió a trabajar con Tacho. A vender. No, 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 ok. Pues que les platicé en mi casa ayer de, pues de Chuy. Sí, me dijeron, mi abuela dice que eso de ser mecánico no sirve para nada. Pero si ser mecánico es un trabajo tan decente como cualquier otro. Además, mi hermano es honrado y trabajador. Eso sí, pero te lo platico nada más para que sepas cómo es mi abuela Licha. Pues ni que ella fuera de la alta sociedad. Oye, ¿y tu amigo este, el de las brisas, el de la moto, este? No, no he vuelto por aquí, ¿tú crees? No, no. Ah, mira. Me muero de ganas de ver a esa chava. Chava de la pesada. ¿Por qué no la buscas, menso? Ve ahí y la buscas. Ya, ¿estás loco? ¿Eh? Está toda la tira en ese barrio que tú no sabes o qué. Y además después de lo que pasó en esa joyería están como locos. Bueno, lo mejor es que te quedes tranquilo. Además, todavía no sabemos si vieron el video de seguridad de la joyería. Así que ya, ya, ya. Por eso no he ido. Ni loco me dejo entambar, ¿o qué? Bueno. Ey, olvídate de la tal Martita, ¿eh? Búscate otra. Estamos rodeados de mujeres. A ver. Tranquilo, ¿eh? Martita me gusta. El resto. ¿Y cuándo hemos perdido con la vieja? ¿Cuándo? Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. Martita. Tranquilo. Martita. Está bien. Ey, pero no te olvides en lo que quedamos, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? El pacto que hicimos. ¿Eh? ¿Cómo que...? ¡Ey, espéta! Mira nomás cómo te dejó Pancho. Ese muchacho es un bruto. Padre, por favor. Le voy a pedir que no le diga nada a Olvido de mi pelea con Pancho. Mire que ella se preocupa mucho por mí. Ay, hijo, pero no te va a ver el golpe. Pues no importa, no importa. Le diré que me caí o... O, no sé, me estrellé con un árbol. Está bien, te guardaré el secreto, pero quiera Dios que si ese canalla te vuelve a agredir, me dé la oportunidad de poder ayudarte. Perdona, tengo que ir a la sacristía con unos feligreses, hijo. Padre. ¿Sí? Padre, espere. Es que yo también le tengo una confesión. ¿Quieres hablar conmigo como sacerdote? Sí. Necesito que me guarde un secreto de algo que voy a hacer. Abuelito. ¿Ya me vienes, eh? ¿Qué pasó? Mira, aquí está el dinero de los manteles y un dinerito extra para empezar a ahorrar. Ah, caray, ¿de dónde sacaste este dinero, mija? Pues, pasé a ver a doña Eulalia. Mira, ¿ya ves que desde cuándo le había dicho que se podía cortar los mangos de su huerta? ¿Tú crees que los dejaba ahí para que se pudrieran? ¿Y qué hiciste con los mangos o qué? Pues, corté una bolsototota y me la llevé al mercado a vendérsela al frutero Martín. Y eso es lo que me pagó. ¡Pero espérate! Ya quedé con doña Eulalia que me va a seguir dejando cortar los mangos, con tal de que le deje la huerta a la empiecita. Y Martín ya me dijo que me va a comprar todo. El dinerito que juntemos lo vamos a empezar a ahorrar para poner otro puesto de flores. ¿Y para qué? A ver. Pues, para lo que dijo el joven David. Le podemos ofrecer al padre Filemón que nos deje decorar la iglesia para bodas, 15 años, bautizos. Ay, nada más vete con cuidado, mi hija. Yo sé que el joven David es un muchacho serio. Abuelito, pero esto no es por el joven David. Es por mi tío Frasia. Ya no quiero que me agarre catorrazos. Abuelito, ¿por qué mi tío Frasia me odia tanto? Eres tú, el amor de mi vida. Eres tú, la razón de cada día. Tú, lo que necesitas. Hasta que crecemos cerca de ti.